Bienvenidos al canal Cultura Boricua y hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada al cubano adoptado por los puertorriqueños Pucho Fernández, hijo de Trespatines quien nace un 2 de septiembre en 1927 en la hermana isla de Cuba se destaca como comediante en la comedia Super Pan y en el barrio Cuatro Calles trabajó en Telemundo y en Guapa Televisión recordemos también que trabajó en el cuartel de la risa y en la tremenda corte de su papá Trespatines escuchemos varias intervenciones en diferentes tipos de programas de Pucho Fernández padre también de Leo Fernández III el paparazzi posiblemente más famoso de la farandula de Puerto Rico escuchemos escuchemos su voz en el barrio Cuatro Calles escuchemos una emotiva entrevista que le hace el periodista Efraín Arroyo que en paz descanse al señor Pucho Fernández en un hospital del área metropolitana y hace un análisis completo de la vida de Pucho Fernández en Puerto Rico hijo de tres patines quien también tuvo el hijo famoso del paparazzi o Leo Fernández III escuchemos el momento del fallecimiento y a la misma vez también un breve resumen en voz de Efraín Arroyo los más populares comediantes de Cuba los más populares comediantes de Cuba Pucho Fernández se convirtió en un ingrediente importante en el desarrollo de nuestra televisión Efraín Arroyo tiene los italianos Leopoldo tenía la habilidad natural de hacer reír es tan difícil hacer reír como difícil hacer llorar cuando el canal 2 inauguró su programación con la mujer asesinadita con Fernando Imapi Cortés Leopoldo Fernández estaba allí con Fernando Imapi Cortés era técnico de estudio Fernando Cortés era un gran tipo José Candelario Tres Patines Mucho había comenzado con su padre Tres Patines Leopoldo Fernández I en Cuba así aprendió de la radio y la televisión a empezar a actuar, actuar, actuar en Puerto Rico con un oeste claro hay guapas en el puerto de China de Arroyo en el barrio cuatro calles hay de dos o en botellas ahí es que se demuestra el maquilloso porque yo te he vuelto grave en ese personaje de Pepón yo cada día veo más a mi padre y cada día me veo menos a mí en los años 70 Tres Patines se estableció en Puerto Rico entonces el público de aquí conoció un enorme parecido en la actuación en el barrio cuatro calles no hay nada copiado a veces sí, a veces no porque todo ya está hecho uno no hace más que repetir lo que está hecho de una forma o de otra mentira, hoy en día no hay nada original jajaja ¿eh? ¿sabes lo que parece? ¿qué? parece una garza ¿una garza? una garza hablando de garza ¿tú conoces a Eva Garza? la cantante si la conozco Eva Garza pues tiene una hermana que canta también ¿y? se llama Paca Leopoldo Fernández II hizo su vida en Puerto Rico no fueron felices sus últimos años rodeados de equipos médicos más no de sus muchos amigos Pucho, 2020 Machito, Pecón pasó enfermo y solo sus últimos días sus mejores recuerdos eran incompatibles con su nueva realidad Efraga Roll, Noticentro si te gustó la pintura dale like comparte suscríbete es el primer canal de la historia de Puerto Rico dedicado a todos los que han puesto en nombre de Puerto Rico en alto y que han dejado en nuestro corazón una huella y le dedicamos una pintura a todos ellos para recordarlo siempre muchas gracias comparte